El fútbol, ganas o pierdas, es solo un juego. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de esta frase? Pues no lo es. No es realmente un juego. Es mucho, muchísimo más que eso. En este video te quiero mostrar una historia increíble para vivir en nuestros tiempos. Es la historia de una organización que controla el deporte más querido de los seres humanos, la cual ha sido secuestrada por un pequeño país que controla todos los recursos naturales que más necesita la humanidad. Dando como resultado esto, una copa del mundo celebrada en medio del desierto, en un país construido a base de combustibles fósiles y mano de obra extranjera. Con una población del tamaño de una isla pequeña, tan pequeña como Lululú, Hawái. En este video quiero mostrarte cómo es que esto sucedió. ¿Cómo es que Qatar, este pequeño país venció a Estados Unidos, Australia, Japón y Corea del Sur al convencer a 14 de los 22 hombres más poderosos del fútbol para votar por él? ¿Cómo es que ellos se convirtieron en la sede de la Copa Mundial de Fútbol 2022? El ganador para organizar la Copa Mundial de Fútbol 2022 es Qatar. Recuerda, si te gustan este tipo de videos, este es el momento más oportuno para suscribirte. Te pido por favor apoyes el canal con un valioso like y compartas este video. Yo resido en San Diego, California y hago videos informativos de muchísimos temas dirigidos para la bella comunidad latina en Estados Unidos, México y el mundo. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate. Ahora, quiero mostrarte realmente cómo pasó esto. Me he estado quebrando la cabeza con todo. Y creo que hay solo tres cosas que son las más importantes que debemos entender si queremos saber cómo es que Qatar compró la sede para la Copa del Mundo. Aquí vamos. Ok, hay tres cosas principales que tenemos que entender para darle sentido a esta historia. Tenemos que entender qué es la FIFA, qué es la Copa Mundial y tenemos que entender qué es Qatar como país. Si entendemos estas tres cosas de manera independiente, las podemos poner juntas para poder determinar qué sucedió aquí. Cómo es que este pequeño país del desierto terminó siendo la sede para la Copa del Mundo. Empecemos con la FIFA. La FIFA se inició con siete naciones europeas en 1904, donde el objetivo principal de estas siete naciones era ayudar a organizar partidos de fútbol para diferentes asociaciones. Como buenos latinoamericanos, todos sabemos qué es el fútbol. Pero si algún extranjero está viendo este video, el fútbol para nosotros no es la NFL. No, para nada, el fútbol para nosotros es un juego de dos equipos de 11 jugadores intentando patear una pelota hacia las porterías contrarias. El fútbol, obviamente no se inventó aquí, ni en ese momento, ni en ese lugar. La gente ha estado pateando pelotas por miles de años. Pero fue aquí, en Europa, que a principios de los años 1900 nació la autoridad moderna para el fútbol, la FIFA. Y créeme, nació en un ambiente mucho muy humilde, nada comparado al monstruo que es ahora. Desde ese momento, la FIFA se convirtió en una autoridad cuasi política transnacional que se extendió por todo el mundo. De hecho, tengo un mapa para eso, te lo muestro. Esto es la FIFA, al día de hoy. Es inmenso, gigantesco. Representa 211 países o asociaciones. Es una organización deportiva gigantesca. La FIFA es la organización deportiva más poderosa del mundo. Tiene estas seis regiones principales o federaciones. Y los líderes de estas federaciones regionales, en 2010, formaron parte del comité ejecutivo que votó qué país sería la sede de la Copa Mundial 2022, en este búnker, en Zurich, Suiza. Estos son los 24 hombres más poderosos en el mundo del fútbol. Y definieron quién sería el anfitrión para la Copa del Mundo 2022. Este es el presidente de la FIFA, Saab Blatter, un ciudadano suizo, obviamente. Ok, en esta parte del video ya voy a tachar lo que es FIFA. Lo sé, obviamente hay muchísimas otras cosas de qué hablar sobre la FIFA. Corrupción, escándalos, etc. Pero ya nos hemos dado una idea de lo que es y lo que representa. Y creo que es todo lo que necesitamos para poder entender la historia de este video. Lo que sigue en la lista es la Copa del Mundo. Finalmente, la FIFA creció lo suficiente como para poder organizar un gran campeonato mundial, donde la gente realmente asistiera en masa. Este campeonato lo hicieron en Uruguay en 1930. Participaron 13 países y lo llamaron la Copa del Mundo. Este torneo rápidamente se convirtió en la competición de fútbol más famosa del mundo y, eventualmente, en el evento deportivo más visto del planeta. Este evento deportivo superó incluso el rating televisivo de los Juegos Olímpicos, al considerarse que más de 1.100 millones de personas, una parte muy grande de la población, simultáneamente vio la Copa del Mundo del año 2018, cuando Francia venció a Croacia en la capital de Rusia, en Moscú. 1.100 millones de personas viendo lo mismo en la televisión al mismo tiempo. Es sorprendente e increíble que otra cosa en este planeta une tantísima gente. Es increíble lo que se ha convertido el fútbol alrededor del mundo. Y eso, básicamente, es gracias a la FIFA. El fútbol es genial, es súper intenso. Cuando un equipo mete gol, lo sientes por dentro. Y el gritar la palabra gol es impresionante. Cuando eso sucede, se siente casi, casi como un orgasmo psicológico, ¿me entiendes? ¡Pero gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo infernal! ¡Impresionante de yo! ¡Ya ha venido Santos y yo, Dani! ¡Tantas veces te pedí una desgraciado! ¡Tantas veces! ¡He vomitado viris por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¡Y hoy! ¡Hoy por fin apareces! ¡Maldita sea por fin aparece Giovanni, doctor! ¡Gracias, Giovanni! ¡Perdóname, vos! Y cuando por alguna razón no tienes el resultado que esperabas con tu equipo, sientes la nostalgia, sientes el llanto, te sientes mal. Robben va pisando el balón, va buscando el área, sigue Robben, por poco le hacen falta, sigue Robben, sigue Robben, sigue Robben, sigue Robben, ¡no puede ser! ¡No puede ser! ¡Si ya saben por qué le meten la barrida, doctor García! ¡Hay penal al 91 en contra de México! ¡Es momento de agarrarse todos, doctor García, abráseme! ¡No me toques, no me agracen! ¡Abráseme, neta, que quiero! ¡El mejor portero de la Copa del Mundo contra Untelar! ¡Es ahora y te vas a jugar a Saturno! ¡Te vas a Júpiter! ¡Todos rezan! ¡Untenar contra François, por el amor de Dios! ¡Por favor! ¡Untenar contra Ochoa! ¡Ochoa contra Untelar! ¡Se acabó, doctor Sefiní! ¡No lo puedo creer el partido que se le va a México! Todo eso es hermoso, pero debemos de tomar en cuenta una cosa muy importante. Cuando tienes tanta atención y emociones en un evento así, cuando el 13% de toda la población mundial mira esto al mismo tiempo, rápidamente la belleza de este juego se convierte en un jugoso negocio. Con tantísima atención, las corporaciones más importantes del planeta pagan una cantidad inagotable de dinero para que sus logotipos o frases célebres aparezcan ya sea aquí, o aquí, o aquí también. Bueno, no es tan sorprendente, pero lo que más sorprende es que tan lejos pueden llegar los gobiernos de cualquier país a pagar dinero para ser la sede de una Copa Mundial. No porque ganen muchísimo dinero con la publicidad de diferentes compañías del mundo, las compañías siempre lo gastan, eso da igual, sino porque siendo la sede del mundial cualquier país adquiere un poder especial y mantiene al mundo enfocado en ese país, aunque sea por unas cuantas semanas. Fíjate en esto, encontré esta valiosísima información, cada cuatro años hay una Copa del Mundo como tú sabes, y esto es lo que cada país ha gastado en su respectiva Copa del Mundo, y mucho ojo con esto, porque es dinero de los ciudadanos de cada país, es dinero que pagan con sus impuestos. Si todo este dinero lo ponemos en una gráfica, obtenemos algo como esto, es como si cada año saliera de control el gasto para auspiciar una Copa del Mundo, cada año, o cada cuatro años, gastan más, y más, y más. Y si esto te parece poca cosa, mira el gasto del gobierno de Qatar en esta gráfica, nuestro cerebro se pone a volar, ¿no es cierto? El punto importante de todo esto, es que los países están dispuestos a pagar más y más cada cuatro años, para poder ser la sede de la Copa Mundial de Fútbol. Ser la sede de la Copa del Mundo es un momento especial para cada país, dando lo mejor de sí en un gran escenario global. Políticamente, esto es llamado soft power, o poder blando, donde cada país usa su cultura y su influencia económica para que otros países los cataloguen como ellos quieren ser catalogados. Ok, tachamos ahora la Copa del Mundo de la lista. No porque hayamos hablado de todo lo que significa la Copa del Mundo, pero para este video lo que tenemos, creo que es más que suficiente. La última pieza de nuestro rompecabezas es Qatar. No voy a hablar de todo lo que es Qatar, pero voy a tratar de brindarte un pequeño resumen de lo que es o de lo que significa este país. Qatar, según lo que investigué, por cierto, recuerda que todas mis fuentes las puedes consultar en la descripción de este video. Qatar, la mayoría del tiempo, estuvo poblado por tribus nómadas y pequeños pueblos de pescadores, cuya mayor industria fue la búsqueda de perlas, cosa que es bastante complicada de hacer. Es algo así como si te ataran una piedra alrededor de tu tobillo, te sumergieran al fondo del mar para buscar almejas, abrirlas y ver si hay perlas adentro. Es un trabajo muy complicado de hacer. Es un trabajo duro. Hace tiempo, los británicos rápidamente conquistaron este lugar en medio de la revolución industrial porque olieron a la distancia los grandes pozos de petróleo de la zona donde se encontraba y convirtieron a Qatar en una colonia hasta 1971, cuando se convirtieron en un país independiente con una monarquía constitucional islámica dirigida por una única dinastía familiar. Para los años 70, cuando los británicos ya se habían ido y debido a los grandes yacimientos de petróleo que encontraron después de 1971, Qatar se convirtió rápidamente de una sociedad de tribus pobres y humildes a un centro de energía conectado globalmente, con dinero ilimitado. En este mismo periodo, en Qatar se descubrieron muchísimos combustibles fósiles y resultó que estaban localizados al lado del campo de gas natural más grande del mundo. Aquí vemos que ellos comparten aguas del mar con Irán, pero la mayor parte de los yacimientos son de Qatar. Todos estos depósitos de combustible fósil y los ingresos que generan pertenecen a este pequeñísimo país que podemos decir cabe en una pequeña parte al sur de Italia. Es súper pequeño y estamos hablando de alrededor de unos cientos de miles de Qataris. No es una gran población y todos tienen esta increíble riqueza prácticamente a sus pies. Los Qataris simplemente no pueden gastar todo el dinero que tienen lo suficientemente rápido. ¿Te imaginas? No tienen ni siquiera suficiente mano de obra para construir todas las cosas para las que tienen dinero. Así que empezaron a importar mano de obra de otros países. Fíjate, el 95% de las personas que viven en Qatar no son Qataris. Mientras tanto, las personas que realmente son Qataris viven bien. Son algunas de las personas más ricas del mundo. La mayoría de ellos trabajan para el gobierno o en trabajos muchísimo muy relajados y les pagan súper bien. Ellos viven en un estado de bienestar donde se satisfacen todas sus necesidades por el simple hecho que tienen dinero ilimitado para todos en ese país. Ok, esto es Qatar. Lo tachamos de nuestra lista. Ahora sí, llegó el momento en que unimos estas tres piezas de nuestro rompecabezas. En los años noventas, Qatar se empieza a dar cuenta que el mundo empieza a planear deshacerse de los combustibles fósiles. El único recurso que tienen. ¿Te imaginas lo que pensaron en ese momento? Su tren de bonanza y de bienestar llegaría a su fin en unas pocas décadas. Pensaron que era hora de prepararse para el futuro, invirtiendo sus millones, sus miles de millones de dólares adicionales en todo lo que no era combustibles fósiles. Pensaron cómo diversificar toda esa fortuna. Se volvieron locos. Compraron bienes raíces en Singapur y en Nueva York. Compraron el aeropuerto de San Petersburgo en Rusia. Compraron los estudios de Miramax y hasta la marca de lujo italiana Valentino. Fíjate nada más en esto. En 2017, la BBC de Londres mencionó en un reportaje que Qatar posee más tierras en el Reino Unido que la misma reina de Inglaterra. Y como parte de esta gran estrategia para diversificar su dinero, Qatar se enfocó en convertir a su país en un centro mundial para eventos internacionales y de prestigio. ¿Te estás dando cuenta a dónde voy con toda esta información? La idea básica siempre fue generar visibilidad y convencer al mundo de que Qatar no es solo camellos, arena y petróleo. Pero la Copa del Mundo también forma parte de su estrategia de desarrollo a largo plazo. Por lo tanto, se trata de ambas cosas, visibilidad y desarrollo económico a largo plazo. Por suerte para ellos, encontraron un atajo muy conveniente para todo esto, con el evento más prestigioso del mundo, la Copa Mundial de Fútbol. Y en este evento, que está a cargo de esta organización, donde hablan un idioma con el que los qataríes están mucho muy bien familiarizados. El lenguaje del dinero, el lenguaje del poder, de la influencia. Y aquí es en donde estamos. Entonces, regresamos a esta red que te mostré hace rato. Donde están todas las personas más importantes del fútbol. Las personas que votaron qué país sería la sede de la Copa Mundial de Fútbol 2022. 14 de estas personas votaron por Qatar. Y quiero, quiero saber por qué. Es algo que no me explico. Qatar es un país al que la misma FIFA, cuando estaba evaluando las posibles sedes, decidió que no era apto para realizar encuentros de fútbol. Porque debes saber que hay parámetros y protocolos que seguir para que un país pueda ser sede de la Copa del Mundo. Y de hecho, Qatar tiene todo en contra. Un clima súper caluroso. No existe infraestructura para realizar los partidos de fútbol. O no existía, porque ahorita ya los hicieron. Y lo más sorprendente, es un país sin tradición de fútbol. O sea, ni siquiera hay una población mínima para difundir el fútbol en su país. Solo hay un par de cientos de miles de personas. ¿Cómo fue posible que hicieran la Copa del Mundo en Qatar? Se supone que la Copa del Mundo debe llevar el fútbol a nuevas regiones y extenderlo por todo el país. ¿Cómo se puede hacer eso en un oasis caluroso en medio del desierto en donde solo hay un par de cientos de miles de personas? Así que hagamos esto. Vamos a guardar nuestros tres conceptos de la lista. Y fíjate muy bien cómo se manejó todo este entramado de corrupción y poder. Voy a darte una pequeña muestra de la mecánica de cómo la influencia y el poder trabajan. No solo en la FIFA, eso sí te lo aclaro. No solo es ahí, sino en el sistema internacional en general. Cómo las personas poderosas consiguen lo que quieren. Eso sí, nunca podremos saber con certeza quién votó por Qatar. Pero lo que sí sabemos es que 14 de estas personas votaron por Qatar. Y creo que tengo una muy buena idea de cómo funcionó todo esto. Ok, empecemos con este señor de aquí. Él es Mohamed Bin Hamman. Él es uno de los miembros del comité ejecutivo de la FIFA y es de Qatar. Así que podemos deducir lógicamente que él votó a favor de su país, ¿no es cierto? Y que ayudó de cierta manera a jalar todos los hilos en esta red para lograr ese propósito. En primer lugar, podemos asumir que empezó con él. Jack Warner. Él es de Trinidad y Tobago. Un miembro del comité ejecutivo de la CONCACAF. Correos electrónicos filtrados y registros bancarios obtenidos por el periódico The Sunday Times revelan que antes de la votación, Bin Hamman le depositó 450 mil dólares directamente a su cuenta bancaria. Y poco tiempo después de la votación en la que ganó Qatar, le depositó más dinero para un total de 1 millón 650 mil dólares. Ellos dos fueron dados de baja del comité después de haberse comprobado los sobornos. Fíjate, a pesar de todo esto, Warner se refirió a Bin Hamman como el único hermano que tiene en el mundo del fútbol en unos e-mails después de haber sido expulsado de la CONCACAF. Ahora tenemos estos tres miembros del comité ejecutivo de la CONMEBOL. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ha involucrado con estos tipos. Recientemente publicaron una acusación en contra de estos tres personajes, alegando que fueron citados porque ofrecieron y recibieron sobornos a cambio de sus votos. Desafortunadamente no tengo la evidencia que el Departamento de Justicia está usando porque están construyendo el caso en estos momentos. Y por cierto, dos de ellos han fallecido recientemente. Después tenemos a estos tres muchachones de la CAF de África. Fíjate en esto, un año antes de la votación, la Confederación Africana celebraba su reunión en Angola, que por cierto, y muy coincidentemente, fue pagada por el equipo de candidatura de Qatar. ¿Tú sabes? ¿La gente que pedía que votaran por Qatar? Ellos pagaron todo. Ok, entendemos, hacían una clase de lobby o algo así. ¿Coincidencias? No sé. Pero la cosa se puso rara después de esto. Mientras estaban en la reunión, el comité de Qatar se reunió con estos tres miembros del comité ejecutivo y según una empleada de la confederación que estaba en la sala como traductora, mencionó que la comisión de Qatar ofreció un millón y medio de dólares a cada uno de los miembros de este comité ejecutivo a cambio de la promesa de que sus votos fueran para que la sede de la Copa del Mundo fuera en Qatar. Un año después, esta empleada se retractó de lo que dijo y mencionó que mintió acerca de lo que escuchó en esta reunión y que no hubo sobornos. Bueno, le creemos, raro que se arrepintiera un año después, ¿no? Pero entonces, el FBI la investigó y ella admitió que la presionaron para que dijera que había mentido al respecto de los sobornos y que en realidad sí hubo sobornos. Lastimosamente, ahora su vida está prácticamente arruinada. Ella mencionó esto en una entrevista. Y para acabarla de amolar, uno de estos tres tipos que aparentemente recibieron un millón y medio de dólares fue filmado por paparazzis negociando un soborno de 800 mil dólares a cambio de su voto. O sea, lo cacharon con las manos en la masa. Y exactamente, le pasó lo mismo a este tipo de acá de la OFC, la Confederación de Oceanía. Y fueron descalificados para votar. Así que podemos asumir que estos dos ni siquiera votaron. Ok, tenemos ya estos casos donde se repartió el dinero directamente a cambio de la promesa de votar a favor de Qatar. En la siguiente parte del video te voy a mostrar casos que son un poco más sutiles a la influencia monetaria. Menos abierto. Quiero decirte más en lo oscurito. Como la de este señorón en Tailandia. Gorwaki Makuri, el miembro ejecutivo de la AFC, la Confederación de Asia. Cuatro meses antes de la votación, Tailandia y Qatar negociaban un acuerdo energético. Tailandia estaba tratando de obtener el mejor precio por el gas natural. Algo que Qatar tiene de sobra. Pero por alguna extraña razón, este tipo, un miembro con derecho al voto del Comité Ejecutivo de la FIFA, estaba en la reunión. ¿Y qué crees que estaba haciendo alguien de la FIFA en medio de una negociación energética? ¿Tú lo sabes? Sí. Eso. Exactamente eso. Fíjate nada más que joyita. Este es un correo electrónico enviado por un miembro de la FIFA a un empresario petrolero donde hablan del desarrollo de sus dos asociaciones de fútbol en los diferentes países. Y después de la nada, le dice que se va a comunicar con el presidente de la compañía de gas para hacer un seguimiento de la venta de gas natural licuado. Realmente creo que para todos está muy claro lo que sucede aquí. ¿Términos favorables de un trato a cambio de votar por su país? Lógicamente. Uh, pero se me olvidó comentarte. ¿Quién crees que coordinó la reunión entre el de la FIFA y el de la compañía de gas? Exactamente. Este muchachón de aquí. Mohamed Bin Haman. El miembro del Comité Ejecutivo de Qatar. Moviendo los hilos. ¿Lo recuerdas? Pues creo que para este punto del video ya te vas dando cuenta de cómo se maneja todo esto. Como este tipo. Este tipo que vendió la tierra de su familia a Qatar. Un año antes de la votación por 27 millones de libras. Obviamente una cantidad muy superior al valor de esa propiedad. Luego tenemos esta fichita. Este miembro del Comité Ejecutivo cuyo hijo consiguió un trabajo en un hospital privado de Qatar. Poco tiempo después de la votación de la Copa del Mundo. Ambos personajes, obviamente como los otros que ya hemos mencionado, niegan cualquier conexión o que hayan sido influenciados de alguna manera para emitir sus votos. ¿Les crees? Y ahora hemos llegado al momento estelar. Estamos en la parte más significativa de todo esto. La parte que realmente inclinó la balanza para la votación. Y tiene que ver con esta federación de fútbol. La UEFA de Europa. La federación más poderosa del mundo de fútbol. Especialmente por este señorón del fútbol. Michel Platini. Un exjugador de fútbol francés. Convertido en un miembro ejecutivo de la federación de fútbol. Él llegó a ser el presidente de esta federación. Que inevitablemente significaba que tenía una gran influencia sobre todos los demás. Y justamente una semana antes de la votación, Platini recibió una invitación que no pudo rechazar. Una comida en el palacio francés Élysée. Con el presidente francés Nicolas Sarkozy. En esta reunión, Platini mencionó que pensaba votar por los Estados Unidos para ser la sede de la Copa Mundial 2022. Pero fue este almuerzo. ¿Y quién crees que estaba ahí en el almuerzo? Por pura coincidencia. Oh, nada importante. Los dos tipos más poderosos de Qatar. El primer ministro Hamas bin Hassim. Y el actual emir de Qatar. Tamim bin Hamad. El último descendiente de la dinastía familiar que gobierna Qatar. Fíjate muy bien. Es muy importante recordar el contexto en este punto. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Es el año 2010. El mundo acaba de ser sacudido por un colapso financiero mundial. La crisis del 2008. Y el presidente de Francia Sarkozy está bajo muchísima presión en la sala con los líderes de Qatar. Que no están en problemas financieros como ellos. Y está claro que los Qataris quieren algo. Algo que los franceses les pueden entregar en ese almuerzo privado. La promesa de un voto para que Qatar sea la próxima sede para la Copa Mundial del año 2022. Según algunas fuentes cercanas a esta reunión, Sarkozy le ordenó a Michel Platini que votara por Qatar. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Pero es obvio que ellos querían algunas cosas de Qatar. En esta reunión, Sarkozy le dijo a los Qataris que quería que Qatar comprara el equipo de fútbol francés Paris Saint-Germain, que resulta ser el equipo preferido del presidente Sarkozy y al momento se encontraba en una ruina financiera. Después de esta reunión, sucedieron algunas cosas importantes. Qatar compró el equipo de fútbol por 60 millones de euros, tal y como lo quería el presidente. Le metieron muchísimo dinero y pronto se convirtió en un equipo lleno de estrellas de fútbol. Con mercancía, camisetas, playeras, chamarras, etc. que usan actualmente las celebridades más populares del mundo. Después, vimos un repunte en grandes acuerdos comerciales entre Qatar y Francia. Qatar Airways compró 50 aviones gigantes de Airbus, una fábrica de aviones de Francia. Cada uno de estos aviones costaba 375 millones de dólares. En total compraron 18 mil millones de dólares en aviones. Después, la presión del presidente con Michel Platini para que cambiara su voto por Qatar funcionó. Michel Platini aceptó públicamente unos días después de la votación que votó por Qatar. Esto no es ninguna especulación. El presidente de la FIFA en ese momento, Sepp Blatter, estaba muy molesto con todo esto. Y dijo que había un momento de definición para que Qatar ganara la sede de la Copa Mundial. Porque recuerda, Michel Platini luego regresó a su federación con los otros miembros y casi con seguridad, él influyó en los otros para que votaran como él. En un libro que leí, se asegura que él se llevó cuatro votos con él. Pero en verdad, nunca lo podremos saber. Y después, en un frío día de diciembre en el año 2010, llegó el día de la votación. En ese congelante día de invierno del 2010, en Zúrich, Suiza, todos los miembros ejecutivos de las diferentes confederaciones llegaron a emitir su voto. Estos 22 señores emitieron su voto en múltiples rondas hasta que surgió un vencedor mayoritario. Y al menos 11 de ellos votaron por Qatar desde la primera ronda. Y finalmente se entregaron 14 votos por Qatar. Y así fue como sucedió todo esto. Nunca podremos saber exactamente qué es lo que pasó. Muchas de estas cosas que te muestro las conozco porque se filtraron y pudimos ponerlas juntas. Pero el hecho es que cada uno de estos hombres ha estado involucrado en alguna investigación por corrupción. Lo que quiero decir en este video es que no es una sorpresa para todos nosotros que esto sucediera. Y probablemente sucedieron muchísimas más cosas que no sabemos y que no se filtraron. Pero desgraciadamente para todos los aficionados de este bello deporte, FIFA es una organización plagada de corrupción. Qatar no hizo que esto sucediera. Qatar lo que hizo es que vio una organización que hablaba su propio idioma, el idioma del dinero y lo usaron para conseguir lo que querían. Lo usaron para prepararse para el futuro, para una diversificación, para hacer que el mundo los mire. Así que como te dije al principio, puedes notar que esto no es solo un juego. La razón por la que todo esto importa es porque el fútbol es algo hermoso. No importa qué idioma se hable, no importan las políticas o los dioses de cada país. El fútbol tiene un idioma universal, tiene una cultura global llena de gritos y vítores, de llantos, de orgullo y de identidad. Es ridículo pero bellísimo al mismo tiempo. Es único y humano y de alguna manera especial, el fútbol es un espejo de nuestro mundo. Al usar el dinero y las influencias para obtener una sede de la Copa Mundial, Qatar nos enseñó cómo funciona el poder en nuestro mundo. Nos mostró quién realmente importa y quién no. Y validaron la antigua idea de que las reglas de un juego limpio realmente no importan si tienes suficiente dinero. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte. Mi nombre es Pedro y esto es Haken Mate.